Desvelado, yací en los brazos de mi propio calor, y escuché una tormenta que paladeaba su condición de tormenta en la oscuridad invernal, hasta que mi oído, como ocurre cuando estoy medio dormido o medio sobrio, se afanó en desentrañar ese alboroto exclamativo, trocando sus etéreas vocales y acuosas consonantes en un discurso de amor indicativo de un nombre propio. Difícilmente la lengua que hubiera escogido yo, y sin embargo, en la medida en que lo permitían la estridencia y la torpeza, te elogiaba, reconociéndote como una criatura divina de la luna y el viento del oeste, con poder para domar monstruos reales e imaginarios, comparando tu aplomo vital con un condado montañés, verde aposta por aquí, por allá puro azul, por si trajera suerte. A pesar de lo estruendoso que era, a solas como sin duda me encontró, reconstruyó un día de silencio peculiar, en que un estornudo podría haberse oído a una milla, y me permitió caminar sobre un promontorio de lava a tu lado. La ocasión tan eterna como la mirada de cualquier rosa. Tu presencia exactamente tan singular, tan valiosa, tan allí, tan ahora. Todo ello además, a una hora en la que más a menudo de lo que quisiera, un diablo sonriente me molesta en hermoso inglés, prediciendo un mundo en el que todo lugar sagrado es un yacimiento cubierto de arena, al que acuden todos los tejanos cultos, desinformados y desplumados, por sus guías, y todos los corazones mansos se han extinguido, cual obispos hegelianos. Agradecido dormí hasta una mañana que no dijo cuánto creía de lo que, según yo, había dicho la tormenta, sino que discretamente hizo que me fijara en lo que había hecho, unos cuantos metros cúbicos más en mi cisterna, contra un verano leonino, estableciendo prioridades. Miles han vivido sin amor, nadie sin agua. Gracias. Gracias. Gracias.